entrevistas cubrimientos y mucho más aquí en zona captiva escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como zona captiva visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba zona captiva y en nuestra página web www.zonacaptiva.com hola qué tal amigos de zona captiva soy felipe carrillo sean bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo un nuevo episodio recuerda que nos puedes escuchar a través de las plataformas de podcast y hoy me encuentro en el set de hola gente y estoy con el director charria bienvenido a zona captiva a la gente zona captiva su merced muchas gracias por tomarse el tiempo de entrevistarme muy gentil bueno charria o la gente llega pero sobre todo usted lo representa lo va a dirigir después de 10 años de estar ausente el canal vuelve a este canal y con este nuevo formato es mucha irresponsabilidad de la gente del canal si no es que volvemos a llamar pero bueno qué carajo aquí estamos haciendo la cosa me llamaron me dijeron tiene algo en mente les dije este programa les propuse un piloto que realicé con la empresa mía de producción echarria les gustó y ellos tomaron la decisión se arriesgaron se aventuraron a hacerlo y estamos aquí produciendo la gente que que buscado la gente un momentico como de relax nada más no prometo nada más ojalá la gente lo vea y hay muchas cositas en el programa hablemos un poquito de las cosas que vamos a encontrar en este formato a partir de este sábado aquí en rcn exactamente en rcn tiene mire tiene un poquito de celebridades nunca chismes siempre charlamos con las celebridades en donde contamos en donde ellos nos cuentan curiosidades curiosidades no me gustan los chismes tenemos un poquitico de humor con camilo si hace un vigilante que llamaba a caldo y ahí cuando estás una cosa que se llama sabes que estás viejo cuando tenemos a salomón que va a estar en la casa en la costa de colombia mostrando cosas como en la sección que se llama miren lo que me encontré están las niñas presentadoras un marre y paola usme dos bellezas son personas que quieren la gente que tenemos y a charria siendo el corchado y pero qué memoria concursos en la gente donde apoya ganar plata cierto y siempre mamando gallo eso es básicamente y la gente al final cantando la canción de la gente que me gustó este formato ya tuve la oportunidad de verlo y es esa humanidad que hay con con este programa y hacia la gente es serio que sí pues está de lambón aquí diciendo que está bueno el programa que le gustó sólo por la entrevistación o no nos te digo sabes por qué porque este medio es inclusivo yo soy una persona con discapacidad visual y me gusta que haya amor por la gente y eso es lo que yo vi en este programa está muy bien todos tenemos que esto somos de los colombianos gente gente o la gente tenemos de todo de todo tenemos en el país y lo más importante como siempre lo digo en frente a cualquier proyecto en la gente no hay nada mejor que la gente no hay nada más importante que la gente eso es lo que queremos hacer bueno charria ya que acabamos la entrevista ahora sí págueme págueme qué págueme la entrevista cómo así me la va a cobrar aquí al aire hermano claro que sí si no yo tengo aquí una plata mire oiga es que la tengo allí mire mire la tengo allí se me fue me vamos a que el marzo se encontraba aquí en hola gente y estoy aquí todavía en hola gente y me encontré con un presentador que admiro que quiero mucho y que estamos aquí con la gente Salomo Busquem ante PMC Nacional bueno para mi es un placer estar acá en un honor de verdad saber que de cierta manera uno inspira a los personas sin querer que ni nada sin saber pero de verdad es un honor saber que ha salido adelante y saber que tienes este medio de institución y saber lo importante que es para nosotros, que es promocionar, hola gente, por tu verdad, por tu verdad. Te metiste en esta vaca loca, ¿qué te dio lo que te lo haces? Bueno, así es, como tú lo dijiste, me metí en esta vaca loca, pero feliz, feliz de volver a mi casa, feliz de estar en el canal de Arcegen, feliz de comenzar este nuevo proyecto, y más de alguien que a quien quiero y aprecio mucho es el Machadia, un personaje que conozco creo que hace más de 20 años. No, no, Bruno, pero de los amigos sí, yo puedo decir que yo sí le digo, y él tiene que aceptar que le siga diciendo, hermano, hacer este proyecto es una bendición, es un momento muy importante de mi vida, llega en un momento en que los cambios en mi vida empiezan a aparecer, y llega hola gente, y yo digo, obviamente, te abro los brazos, me meto en esta vaca loca como tú lo dijiste, pero ¿sabes qué? Lo que me gusta es que voy a estar con la gente, que voy a estar conectado con la gente, que voy a estar dando abrazos, voy a estar dando cariño, ya te van a dar plata, te van a dar abrazos. Entonces, vamos a comenzar el recorrido por nuestro país, y vamos a comenzar por el territorio colombiano, entonces, para que los costeños se sientan identificados, que tienen un costeño ya viajando por todo el mundo que vamos a ver. Salud, entonces por hacer parte de Zona Captiva, vamos a ver, ¿no? Todos los sábados y domingos, así es, sábados y domingos, a las 5.30 de la tarde por el canal RCN, un saludo muy especial a Zona Captiva, gracias a ti por venir, y gracias a ti por acompañarnos en este lanzamiento, que sé que, me dicen por ahí que el lanzamiento que tú haces es un mensaje completo, entonces, obviamente, vamos a tener esa patadita de la buena suerte de Zona Captiva, los quiero mucho, chao. Bueno, a mi charlero medio, mero, pero por lo menos, ¿me puedes dar de una hora? Claro que sí, hermano, qué placer, nos vemos. Sí, 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 sí. Continúo aquí, con la gente, y me conté, la persona que me va a hacer reír, con humor, con parodia, camino a llevar los bienvenidos a Zona Captiva. Gracias, hermano, muchas gracias a todos los de Zona Captiva, y bueno, feliz de estar aquí en este nuevo programa. Tengo una responsabilidad muy grande, hermano, porque hacer reír, no es nada fácil, pero, bueno, hay unas cositas muy chéveres que sé que se van a identificar mucho, y van a disfrutar mucho. ¿Qué vamos a encontrar con familia? Bueno, no, sobre todo humor, pero humor sano, humor familiar, para que puedan ver niños, jóvenes, adultos, eso van a encontrar, y no la gente, y muchas cosas, y muchas cosas, se los vamos a sorprender a ti. Bueno, porque no nos pueden perder este programa, y bueno, meditación, ¿para qué? No se lo pueden perder, porque de verdad, es un programa para familias, es un programa que se ha hecho con mucho apoyo para que disfruten a la casa en las sábados domingos, e invita a ellos a que nos puedan disfrutar a las 5.30, los sábados domingos, por nuestro tema. Bueno, ya saben, ya saben, ya saben. Y sigo aquí, vino la gente, y me encontré con una protagonista, bueno, una de las protagonistas, porque son dos Zona Reyes, pero, con la que estoy, ya no, no, por favor, se la vuelvo, Paola. Esta mujer hermosa, Paola Uribe, gracias por la participación de la creativa, y por permitirme, me voy a conocer a este. Ay, muchas gracias, yo también feliz de conocerte y estará contigo. Bueno, te metiste hasta bajando, claro, y dijiste sí a Chavio, lo vas a hacer, o la gente. Así es, no ha sido fácil, porque nunca había presentado, es mi primera vez, me estoy enamorando como presentadora, entonces no ha sido nada fácil, pero estoy feliz, no te imaginas. Pero cuando necesitas tips, me avisas, me dices, y te ayudo. Ay, por favor, te agradecería demasiado que me des tips. Claro que sí, porque presentar es bonito, y sobre todo porque uno está conectado con la gente, y eso es lo que hace este programa maravilloso. Así es, es difícil, de verdad que te felicito, porque este trabajo es difícil. Así es. Pero bueno, ¿qué vamos a ver en la gente? Bueno, no en la gente, vamos a ver curiosidades, vamos a conocer más a fondo a todos los famosos, vamos a divertirnos, vamos a reírnos, la vamos a pasar por cuenta. Bueno, Paola, ¿redes sociales? Mis redes sociales pueden encontrar como arroba paolaus. Paola, ahora sí, invitación para que no se pierda desde este sábado o al día. Bueno, una invitación muy especial, porque este 28 de octubre, 5 y media de la tarde, comenzamos con este proyecto que es hecho con demasiado amor. Hola, gente, así que muy pendientes, no se lo pierdas. Amigos de Sonar Captivas, sí, con aquí en Hola, gente, y estamos con una gran amiga, una persona que puedo decir, tome con ella una cerveza. Se trata de Zulma, rey. Zulma, bienvenida a Sonar Captivas. Gracias, mi amor, qué rica invitación, qué rica estar con ustedes conectados. Nos conocemos hace años, pero nunca te había tenido la oportunidad de presentar. Bueno, porque en ese tiempo no eres presentador, ¿no? Mira, me quito el sombrero de representador. Ahora, colegas, somos colegas. Totalmente. Y bueno, ya que nos va a tocar el tema de colegas, ¿qué tal ser periodista? Dios, guau, qué lindo. Me ha ayudado a ser más agradecida, y sobre todo más respetuosa con el gremio de los periodistas de asentadores, porque la verdad es que no es más fácil. Siempre se necesita estudiar y aprender un montón, estar conectados con la gente, de verdad, ser totalmente naturales, extrovertidos, entonces aprenden de ustedes mucho. Bueno, y lo que me gusta y lo que vimos en el Reality Master Chat, donde estuviste, fue ese ser humano, espectacular, porque cuando saliste todos lloramos, te estaba diciendo en la de cámara, mi sobrino lloró, por esa gente, esa persona que eres tan maravillosa. Tan bello, mi amor, y eso me hace sentir muy contenta de estar acá, no la gente, de hecho, porque me parece que es un espacio para estar conectada con ustedes, estar un poquito más cerquita, porque este es un programa, la verdad, totalmente sincero, donde mostramos a los seres humanos como somos, a veces de emergenio, a veces peleamos, a veces somos felices, y la idea es esa, que nos conectemos, que realmente nos sentamos identificados, y nos divirtamos, y que bueno que este espacio no pueda estar conectada con ustedes. Bueno, señor, ¿cuándo, dónde y a qué hora vamos a ver? Bueno, gente de Captiva, Zona Captiva, ¿verdad? A toda la gente de Zona Captiva tiene una invitación muy especial para los fines de semana, a partir de las cinco y media, sábados y domingos, para que se conecten con la gente, es un espacio divertido, donde pueden pasar en familia, o solitos, están solos con uno mismo, ¿por qué no? Para que se diviertan con la curiosidad de los famosos, y sobre todo también para pasar en familia. Bueno, y en esta nueva era de Hola Gente, vamos a tener a Zul misma. Zul misma siempre está conmigo, acá está, al lado, diciéndome que tú eres un amor, tu hermano divino. Gracias Zulma, y bueno, no se pierdan desde este sábado Hola Gente. Hola Gente, todo el conectado. Bueno Charria, ya que acabamos la entrevista, ahora sí págueme. ¿Págueme qué? Págueme la entrevista. ¿Cómo así? Me lo voy a cobrar aquí al aire, hermano. Claro que sí. Sí, no, yo tengo aquí una plata. Mire, oiga, es que la tengo allí, mire, mire, la tengo allí. ¡Se me fue! Entrevistas, cubrimientos y mucho más, aquí en Zona Captiva. Escúchanos y míranos en todas las plataformas digitales como Zona Captiva. Visítanos y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Zona Captiva y en nuestra página web Edwin Jotunos porque quiero ir a su Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¡Hola, drama, vámonos en todas las plataformas digitales y en nuestra página web ¡Scúhita! Estadita estaráOST alignment